¡Muy bienvenidos! ¡Bravo! Los alumnos de sexto grado convierten el patio de la escuela en una pista de baile. Vamos a darles un fuerte, pero que se escuche, un fuerte aplauso. ¡Muy bienvenidos! ¡Muy bienvenidos! ¡Muy bienvenidos! ¡Muy bienvenidos! ¡Muy bienvenidos! Lo nuestro se fue escribiendo día con día, tal vez en la hipocresía del campeón. Tu vida también ha venido, muchachita consentida, y ahora te doy las gracias por mi función. ¡Muy bienvenidos! 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 ¡Muy bienvenidos!